Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio, hoy ya 11 de abril, y saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, en los portales se encuentran ustedes disponible este conversatorio hoy y todos los días, y por supuesto a oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, al podcast, al YouTube y a todos por acompañarnos. Bueno, García Sábal, ¿vió fútbol ayer? ¿Alcanzó a ver algo o no? Y quería preguntarle, doctor Peláez, vi el partido, buena parte del partido de Roma contra Barcelona. Yo, pues no he visto muchos partidos de fútbol, pero esto me pareció muy extraño porque la mayor parte del tiempo el Roma se pasó la pelota de cabeza a cabeza de sus jugadores. ¿Por qué? En la vía aérea jugaron. ¿Por qué? En el segundo. No, eso no es forma de jugar. ¿Porque son muy enanos los del Barcelona? No, no, lo que pasa es que tiene un jugador muy importante que es Seco, el centro delantero que marcó inclusive el primer gol muy temprano. Pero el palo fue grande, García Sábal, porque era que Roma necesitaba remontar. Cuatro goles. No, no, por eso, no. Y esos entraron de una, ¿oyó? Los muchachos de Roma. Pero el palo grande, y no lo vio usted, fue el de Liverpool visitando al Manchester City. Llegó también el Liverpool, tenía ventaja, pero se suponía que el Manchester City en su casa iba a reaccionar, pues no pudo. Y el Liverpool terminó no solamente empatándole y ganándole, sino que en el agregado le metió en los dos partidos cinco goles y apenas recibió uno. Es un golpe duro para el Manchester City de Guardiola. De manera que el Liverpool... Yo vi al pobre Guardiola cogiéndose la cabeza. Pobre tipo. Y agachado. Sí, resignado. Bueno, y le quiero contar que hoy tenemos otro doblete grande. Real Madrid que lleva ventaja con Juventus y Bayern en Múnich, con James Rodríguez, que lleva ventaja sobre el Sevilla. De manera que hoy quedan definidos los otros dos semifinalistas, ya están adentro. Hoy no habrá otra chilena. No, va, quién sabe, de pronto. No, pero entonces para poderme ir a ver el Bayern. Ah, no, véalo tranquilo. Véalo tranquilo. Sobre todo para seguir el seguimiento a James Rodríguez. Bueno, y anoche en la Copa Sudamericana, el Deportivo Cali, con una buena entrada, blanqueó al Danubio Uruguayo 3 a 0. Y en Montería, Aguares, dio el primer triunfo a su parcialidad, venciendo al Boston River de Uruguay dos goles por uno. Bueno, yo en ese partido no lo vi, pero el del Cali me asomé un rato. Ah, sí. Ese Danubio es muy blandito. Ah, pero esto es todo lo del pobre robado, pues porque no, blandito no. Hubo buen ritmo, jugó muy bien Nicolás Benedetti. Y bueno, ganó el Cali bien, 3 a 0. Ahí va enderezando el camino. Mientras tanto, en el fútbol de la casa, le quiero contar que hoy tenemos al Santa Fe, chocando con el Junior en Barranquilla. Va un técnico encargado del Junior, Fernel Díaz, porque vuelve Julio Comezaña, Julio VIII, por octava vez, el Uruguayo va a ser técnico del Junior de Barranquilla. El once Caldas recibe a Tolima y los muchachos de Bucaramanga visitan al Envigado. Pero hay un partido en la noche que nos interesa. Hay un grupo de colombianos. Juegan Palmeiras y Boca. Y en Palmeiras va Borja y en Boca van los tres titulares. Fabra, Cardona y Wilmar Barrios. Doctor Felares, será muy difícil trabajar con Don Fuad Char. ¿Por qué? Porque es que no le dura a un entrenador y a todos los echa igual y vuelve y los recoge después. Este muchacho, Alexis Mendoza, dirigió 15 partidos en esta segunda etapa y no lo dejó seguir. Y el mismo técnico dijo una palabra, o dijo unas palabras muy duras, ¿no? Dijo me acaba de echar, fue a echar, punto. Se acabó. Entonces le quisieron preguntarle algo más. Dijo, no, 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 yo ya no estoy de este club, ya no soy. Y ese señor Comesaña, que lo ha resistido siete veces y viene a la octava, debe tener un adaptador. ¿Cuántas vidas tiene el gato? Dice que tiene siete vidas. Debe tener instalado un adaptador para poder manejar a Don Fuad. Bueno, óigame, entrando a los temas generales, le quiero confirmar, como siempre pasa, quienes pierden la licitación ponen el grito en el cielo en contra del que la ganó. Eso está pasando con el contrato de semáforos. Ah, ese está maldito. Ese contrato está maldito. ¿Por qué dice eso? Ay, porque lleva más de doce años intentando salir adelante y no ha podido. Desde el año pasado la Procuraduría había puesto el ojo sobre los pliegos de licitación. Este contrato vale ciento setenta y tres mil millones de pesos. El ganador dice que está preparando el cronograma y los que perdieron demandan penalmente porque, según ellos, una serie de detalles que no fueran, no eran correctos en el pliego. Bueno, usted no puede venir, pero estaría invitado a la Feria del Libro, que comenzará el diecisiete de abril en Bogotá y va hasta el dos de mayo. No, pero le tengo una sorpresa para esos días. ¿Cuál? Ah, ya verá. Ya verá. Una sorpresa. Bueno. Va a ir debate en Buenaventura, señor. No se lo pierda. Ay, doctor Peláez, ahí me pasó una aventura muy curiosa. Mabel Lara es la que organiza el debate y lo está organizando desde hace como dos meses para que fueran los candidatos presidenciales. Entonces, como ha habido un racismo y una misoginia y entonces las mujeres no la llevaron, primero se retiró piedad, pues yo saqué un Twitter diciendo, espero que todos los candidatos acudan a Buenaventura a hablar de los problemas. ¿Y no van a ir todos? Y entonces, hacia mediodía, alguien informa, el candidato de Uribe no va a ir. Entonces dije, espero que todos vayan, pero si el candidato de Uribe no va, lo más probable es que Uribe nos dé la explicación de por qué no va. Vean, ni palabra de profeta. A las cinco y media, el expresidente Uribe envía a Twitter explicando por qué su candidato no va. ¿Y por qué no va? Ah, yo no hago más comentarios, doctor Peláez, porque me cae piedra del uribismo, pero el país entiende. El candidato de Uribe, quien da la explicación de por qué no va, es Uribe. Que estaba enfrascado en una pelea durísima con Adán, ¿no? Ah, claro, por el POT de Cundinamarca y por el problema de los hijos. Como yo le dije a usted, ahora la campaña es a ver cómo atajan a Uribe. Ah, ¿y qué tienen que ver la zona franca que los pelados tienen? Ah, pero es para atacar a Uribe. Ah, ya, ya. Pero claro, salió, tienen una cosa positiva. Ayer el coronel Benavides rindió un informe en el juicio al hermano y dijo que le habían ofrecido 500 millones de pesos para que hablara en contra del hermano. ¿De Santiago Uribe? Sí. Hola, pero esto sí, 500 es la... Hola, ahora que dice usted 500, García Sábal, ¿en qué terminó la película de Pretel o en qué va de Jorge Pretel? Está en un largo intermedio. ¿Usted vio la película de los 10 mandamientos? La volví a ver en estos días en Netflix. Eso dura 3 horas 40 minutos. Y tiene intermedio. Yo me acuerdo que la primera vez la vi en el teatro Alameda. En Cali, claro. En Cali, al lado de Santa Librada. Estaba, empezó a haber sido por el año 56. Y era con intermedio. Y sigue el intermedio. Bueno. Oiga, García Sábal, el espectador trae un buen título hoy. Prueba de fuego para el acuerdo de paz. Prueba de fuego por el caso de Santrich. Pero ya divulgaron videos y audios y todo eso. Se lo resumo de esta manera general y después en una particular. En el acuerdo de paz de La Habana estuve buscando de la página 98 a la 123 y encontré en la 101 la única parte en la cual hay un compromiso de las FARC frente al narcotráfico. En ningún punto de ese acuerdo se le prohíbe terminantemente a las FARC o ellos aceptan terminantemente acabar con el negocio. Dice que cuando haya terminado el fin del conflicto se independizarán de esas cosas. Independizarán. Es lo que ellos dicen. Lo que dice el acuerdo firmado por el señor Humberto de la Calle, que es la gran víctima de este paseo política, y por el señor Timochenko. Resultado. El señor Santrich realiza un acto que puede ser personal porque la FARC no se comprometieron en ninguna manera a frenar esas cosas. Entonces, si es un acto personal, el pacto todavía no se ha roto. Pero, como la situación es muy complicada porque no hay la menor duda de que al tipo le hicieron un montaje, si no, no tendrían firmada la conversación. Y cayó en la trampa gringa. Exacto, eso sí está claro. Y cayó en la trampa gringa. Para demostrarle al país lo que sabíamos muy bien, que por lo menos las disidencias estaban haciendo, que habían seguido con el negocio. Lo que pasa es que uno creía que el negocio se había acabado al firmar el acuerdo de paz de La Habana. Hola, García Sábal, pero aquí surge una pregunta con esa palabra. Bueno, sabíamos y se sabe de la actividad que desarrolla la disidencia de las FARC, pero el señor Santrich no era, teóricamente, disidente. No, además era negociador y firmante del acuerdo. Por eso le digo. Es que ahí es donde está la gravedad de su actuación personal. Que es personal, ¿no? Como la actuación es personal, pues él tiene que responder personalmente por su actuación. Y, pues, claro, la imagen del pacto con la FARC, volvemos a lo mismo. El verdadero acuerdo era por el negocio. Sí. Como que no lo hicieron bien. No, le dejaron como... Usted tiene textualmente, eso me quiere recordar, donde usan la palabra independizar. Sí, entre las páginas, la página 101, y el tema es desde la página 98 a la 123. Ya. Y en la 101... Dice que ha terminado el conflicto y se independizan de esa relación. Es decir, admiten que yo la tenía. Recuerden que eso es un lenguaje muy civilino, ¿no? Sí, pero otro detalle, García Sábal, el señor puede ser revisado su caso por la JEP de Santrich. Bueno, ya esa es otra discusión, porque más adelante en el acuerdo, no tomé el apunte de la página, dice que los actos cometidos o repetitivos de conductas punibles deben, de estos señores que firman el acuerdo, debe de ir a la JEP. Ah, debe ir. La revista Semana dijo, la JEP se saltó, la fiscalía se saltó a la JEP. No, no parece que fuera así, ¿no? Bueno, es una discusión jurídica. Hay otras cosas peores, doctor Peláez, en este momento. Sí, sí, sí. Mire, es que lo que está sucediendo en el país es que hay una especial desconfianza y nadie creyó que el debate electoral iba a sentir impactos así, intempestivos, como este de Santrich, ha aporreado el debate electoral. Ese es uno. ¿Y por qué motivo, doctor Peláez? Porque la candidatura de De la Calle, después de esto, muere por inanición. Bueno, sí, bueno. Y muere por inanición porque todo el mundo va a ser responsable de que ese pacto no hubiera quedado bien hecho o no hubieran obligado a firmar la prohibición a De la Calle. Tiene la cabeza visible, ¿no? Sí. Ahora, lo de Trump. Sí, también afecta. Usted me pregunta, por ahí, hace una pregunta maliciosa. No, no, no. ¿Por qué no viene? Dígame, dos razones por las cuales Trump no viene a Bogotá. Dos razones hipotéticas. La primera. Bogotá es un sitio donde pueden llegar amigos de Maduro a hacer manifestaciones en contra. Y estando Santrich en la cárcel, es muy probable que las reacciones violentas de los grupos disidentes hubiesen puesto en peligro la tranquilidad del señor Trump. Mire que ayer, apenas se metieron en cárcel a Santrich, comenzaron los disturbios en la Universidad del Valle en Cali. Y van ligados, dice usted, ¿cree están ligados a lo de Santrich? No tendría nada de raro, doctor Peláez. Y los servicios de inteligencia norteamericanos, pues, no van a traer a Trump a pasearse por entre medio de una pederera. Y calcule que habían reservado ya para 200 personas, hacían parte de la comitiva de Trump. Ahora, García Sábal, pero también en Estados Unidos dicen que Trump prefiere atender primero el tema siria. Claro, además se acerca el viernes 13. Ay, ¿qué tiene que ver el viernes 13? ¿Ese día declararían la guerra mundial? Ay, García Sábal, hombre, pero este sí. No sea apocalíptico, hombre. Ah, pero es que uno, mire, ayer sacó un columnista de materias económicas que se da el lujo de hacer comentarios diarios sobre solamente cómo se comportan los tés, pero hace comentarios de cocina o de comida en la medida en que va todos los días mandándolos la notica. A ver. Este ilustre caballero, que no sé si podamos dar el nombre, porque él pertenece a una empresa financiera. No, déjame un nombre, déjame un nombre, porque de pronto es a nombre propio que lo hace. Bueno, dice, hubo una coincidencia muy extraña. El dólar llegó a 2.777,55. Bajó, bajó. Número cabalístico. Y entonces le respondo, si usted lo suma a todos, le da 33, para que sea más cabalístico todavía. Mire, eso es donde se publica, pues deme el medio donde se publica. Yo le mando, yo lo hago suscribir. Eso lo cuenta por correo. Ah, ya, ya. Hola, pero hay una buena noticia, hombre. En Cali anuncia su ingreso al negocio de la energía solar. Buen dato para En Cali. Pues le voy a poner otro como para que se le dañe ese buen dato. Ah, este sí, se tira todo. A ver, ¿cuál? La Contraloría Municipal de Cali entregó ayer un informe diciendo que existen 128.000 litros de lixiviados en los depósitos de Navarro, donde era el antiguo basurero, que tienen ya las paredes de geoplástico a punto de romperse, porque desde el 30 de septiembre no le hacen ni mantenimiento ni bombeo. A ver, madre, pues es culpa de nuestro amigo Armitage. No sé de quién sea la culpa. No, pues claro, a la Alcaldía de Cali, hombre. ¿Cómo que no? De pronto es la CBC, ¿sabe? Armitage, agarré el teléfono y llamaron de la CBC, pues, a ver. 128.000 litros de lixiviados. ¿Usted sabe lo que es eso, doctor? Una bomba de tiempo. ¿Dónde reviente eso? Hola, Garda de Cali. Además, reviente y va a dar al Sanjón de la CBC, que está a 700 metros de la toma del acueducto. Ay, Dios mío. Bueno, Armitage, busca el teléfono de la CBC, hombre. Mire, le tengo una buena, buena, que no tiene... Juanes, usted lo reconoce, nuestro cantante, está en la Comuna 13 de Medellín, montando o haciendo un videoclip, que llaman. Él es un hombre que quiere mucho a esa gente, a ese grupo de la Comuna 13. Y, por supuesto, hay unas escaleras eléctricas ahí. Él está por ahí filmando, bien por él. Cuénteme, ¿quién es Juan Pablo Posada, hombre? Ah, pues, el galán buen mozo de la televisión, que era el gerente de la máquina tapahuecos de Petro. Uy, esa máquina no funciona. Ah, sí, pero el proceso apenas va. Y eso costó un billete. Claro, por eso están procesando a Juan Pablo Posada, porque es el proceso del engaño. Y lo procesan en momentos en que Petro está de candidato, porque aquí todas las cosas intervienen. Aquí el que saca la cabeza lleva, ¿oyó? ¿No le parece? Bueno, no, usted sí. Ay, Dios mío, paciencia con este tipo, hombre. No, no, no se preocupe, que ya el dólar está a 2.762. No, espero yo. De manera que si usted abrió CDT's hace tres meses, se ha ganado casi 400 pesos por cada peso. ¿Pero cómo es que usted hizo la cifra que va a 33? ¿Sumaba todo eso? Ah, sí, 2.777,55. Eso suma 33. Cabalístico, como el viernes 13. Bueno, mire, le mande esto. Antes de irse a estudiar al exterior, porque ese es el plan de don David Luna, el ministro de las Comunicaciones. Ministro estrella. Bueno, sí, pero lo que dijo que soy del gobierno de Santos, ese es un muy buen ministro. Bueno, pero antes de irse, tiene que arreglar este chicharrón. Él tiene que dejar claro el asunto de los teléfonos celulares. La pregunta es, ¿existe suficiente infraestructura para promover el uso de Internet en ese servicio? Porque entiendo yo que se quejan de que el Internet no cubre el país. Además, los que lo tenemos, nos ha pasado a nosotros dos, doctor Puebla, se nos corta por eso intempestivamente. Entonces, las compañías celulares están diciendo, bueno, o mejoramos la infraestructura para garantizar Internet en todo el país, o qué hacemos. Eso lo tiene que, por lo menos, aclarar. Muy probablemente nos dará una respuesta en breve. Los que sí no nos han dado respuesta, porque nos tuvieron que dar la razón, son los defensores del TLC y las papas francesas. ¿La papa francesa? Es que la papa esa que hablamos, que traen de Bélgica y de Holanda. Sí, de Europa, sí. Viene ya cortadita como papa francesa, congelada, para uno meterla, y precocida, para uno meterla al aceite hirviendo. Y ya, y queda con eso. ¿No? No. No, ¿cuánto hace que le conté que Fede Papa le había protestado al gobierno? Pero nadie contesta. Vea, en cambio, el gobernador de Nariño, una buena noticia, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, se arriesgó, y después de haberlo ensayado, se metió a la Alianza Mundial del Gobierno Abierto. Es decir, que si usted entra con unas tres o cuatro teclas, puede ir viendo todo lo que ese gobierno está haciendo, qué licitación abrió, a quién le dio dos pesos, a quién adjudicó. Pero, pare, mire, aquí hay un tema bravísimo. ¿Usted recibió ya copia del contrato con la empresa Conecta? Sí, doctor Peláez, es del 26 de enero, está numerado con el 020-2018, y es por la pequeña suma de 1.086.397.119. Bueno, ese es el valor. Ese contrato debe durar hasta julio 31. Lo firma el Fondo Paz a nombre de la Presidencia de la República y lo revisa el alto consejero de las Comunicaciones de la Casa de Nariño. Muy bien. ¿El objeto es cuál de ese contrato? El objeto es averiguar la sensibilidad que se ha creado entre los colombianos por el proceso de paz con las FARC-LLN y las acciones presidenciales al respecto. ¿Y cómo operará? ¿Quién preguntará? ¿Cómo será el asunto? Ah, no, hay una lista, doctor Peláez, poniéndole precio a Focus Group, entrevistas en profundidad, artículos, etc. La única conclusión, ahí no dice a quién contrataron, es que debieron haber contratado una mano de comunicadores sociales. ¿Comunicadores sociales? Sí, claro, porque si no, ¿quién hace eso? Eso lo tienen que ver los comunicadores. Ya, no los periodistas. Ya eso a usted le puede dar a entender por qué noticias como, por ejemplo, la del empadronamiento que nos hicieron a todos los colombianos a la brava, no tuvo eco. ¿Y por qué ahora la del voto en blanco también le están haciendo pistola? Bueno, téngalo ahí, porque como ya lo tiene físicamente, vamos a seguir hablando de eso. Pero le envié esto. Néstor H. le asegura, Néstor H. le asegura, el fiscal, que periodistas ecuatorianos secuestrados están allá en su tierra y un ministro de Ecuador desde allá dice, no, ellos están, no están acá, están en otro lado. Mejor dicho, este juego de palabras significa, García Sábal, que nadie da razón de los tres secuestrados, ¿no? Exactamente. Y la fotografía los mostró como los mostraban los de las FARC cuando estaban en los campamentos. Sí, estoy de acuerdo, pero digo, no se sabe dónde están, ni si en Colombia o en Ecuador. Cada quien dice, no, están allá. El otro dice, no, están acá. Bueno, en fin. Ojalá me llamara hoy el señor gobernador de Nariño. Pues si ya entró a la Alianza Mundial del Gobierno Abierto, por lo menos a ver si nos da algún dato de si es verdad lo que dice el fiscal o si es verdad lo que dice el ministro del Ecuador. Señor, su campanilla es de urgencia. No, no tanto, no tanto. Las urgencias todavía están solamente en las clínicas. La primera, el desorden del tal censo. El 5 de abril comenzaron los cursos de instrucción para los censos y el desorden más berraco del mundo. Todavía no saben quién los va a contratar realmente o dónde tiene que firmar el contrato los 23.000 que consiguieron violando la ley de garantías. Esos 23.000 van a llegar puerta a puerta, ¿no? Bueno, eso es lo que aspiran, pero en ese desorden de censo, imagínese el resto. Bueno, segunda. Una buena noticia. La licorera de Caldas ganó 40.780 millones de pesos en el 2017. 33.22% más que en el 2016. Es decir, que la crisis del aguardiente la chupó la licorera con el rom. Porque la mayoría lo da el rom. Ah, bueno. Y la tercera, señor, si tiene tercera. Apareció una noticia en la prensa española en donde han sido sometidos a juicio dos ciudadanos españoles en Mallorca por haber hecho el amor con unas yeguas. Entonces, yo toqué el tema en el Twitter y dije, costeños, vean lo que está pasando en Mallorca. Ustedes que tienen tradición burrera, pues digan algo. ¡Ja! Todavía debo espacio. No, pero es que usted también se inventa unas películas. Pero porque los mitos son mitos. Uno me dijo, es que ya no existen pueblos. Otro me dijo, es que ya no existen burras. Pero el cuento era que a uno todo costeño que quería amedrentar le decía, es que yo sí he montado en burra. Bueno, mire, qué temo es este. ¿Burros sí hay? Muy poquitos. ¡No! ¡Ay, no! Vayan al ministerio y verán. Mire, señor, póngale cuidado. Traigo un grupo en la parte musical que se llama, o se llamaban los pick-ups. Era un grupo argentino de un barrio de Lugano y pertenecieron al llamado Club del Clan de los años 60. Y este tema se llama ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran toditos, 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 toditos los feos! ¡Que se mueran, que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! Que se mueran toditos, 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 toditos los feos, que se mueran Yo, 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 yo soy muy feo Y como nadie me quiere, no me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran, que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos que se mueran Bueno, ¿cómo le parece? Esa canción está dedicada por los contadores de Colombia a la DIAM Que los tiene pasando trabajos desde el día martes 6 Desde el día 6 cuando comenzaron a presentar las declaraciones de renta Y la página de la DIAM no la han podido arreglar Que se mueran los feos, ¿oyó ministro de Hacienda? Que se mueran los feos, eran 5 los integrantes Este tema que acaban de escuchar no tiene sino 55 años de existencia Los pick-ups, señor Si Dios quiere mañana, con tranquilidad No vaya a votar el contrato de Conecta, ¿oyó? Téngalo ahí guardado No, 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 yo le mando una burra de esas que todavía quedan en CRT Bueno, mañana, si Dios quiere, estaremos en este conversatorio Muchísimas gracias Felicidades a todos Felicidades a todos Gracias por ver el video.